¿Qué hicieron los hombres que se pueden convertir en presidente de este país? 23 malditos días para que llegue el apocalipsis, es todo. Y en lugar de políticos, parece que tenemos falsos profetas. Miren, uno por fin confiesa que le han mentido a todos sus fieles. Hay otro que reveló esta maligna conspiración en su contra. Y bueno, hasta hay uno que dice que sus propuestas tienen inspiración divina, señores. Así los profetas de la obviedad y la estrategia política en las elecciones en México 2018. Andrés Manuel se nos dobla, pero no se asusten, tranquilos. Dice Andrés Manuel que siempre sí, que el aeropuerto, ese maldito aeropuerto que era el monumento a la corrupción y gasto ridículo. Bueno, resulta que ese aeropuerto ya está del lado correcto de la historia. Miren, ya ven cómo era pura estrategia política decir que se iba a echar para atrás el aeropuerto. ¿Se acuerdan cuando en este programa les dijimos? Miren, tranquilos, esperen unos días más, esperen unas semanas más y Andrés Manuel va a soltar el aeropuerto. Ya no va a ser el tema de la discordia. Ya todos se van a arreglar. ¿Se acuerdan que se los dijimos? Es que Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que durante la reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, el candidato Andrés Manuel López Obrador, dice que ve el proyecto faraónico, este proyecto que era de faraones, que ni Obama tenía, como algo ahora viable y conveniente. Y esto fue lo que dijo, el día de ayer en el diálogo nos encontramos con una postura de Andrés Manuel, que es viable y conveniente el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Veamos cómo lo podemos financiar, así declaró el empresario. Y tú, que me estás escuchando, que cortaste con tu novia Betty porque prefiguió al otro, al blanquito de Pepe, al tecnócrata. Tú, que por fin saliste de casa porque tus papás van a pensar votar por el Frente, por el PAN, por Ricardo Anaya. Tú, que renunciaste hasta tu trabajo para ir a los mítines de Andrés Manuel López Obrador, que perdiste a todos tus amigos en Facebook. ¿Qué es lo que has ganado? Tú, que te peleabas porque el aeropuerto, que era pura corrupción, que puros rateros. Tú, que odiabas a Elba Ester Gordillo por haberle robado la educación a los niños. ¿Tú, que has ganado ahora? Nada, Chairo, nada, porque al final, lo último en la lista de intereses de Andrés Manuel eres tú. Mira, te prometió sacar al PRI de los finos, pero no te dijo que lo iba a refugiar en las oficinas de Morena. En los mítines a los que tú asistes, que dices que por tus huevos y no por tortas, te dice que va a terminar con esa mal llamada reforma educativa. Pero en realidad se comprometió, dice él, a acabar la corrupción de los partidos políticos, pero en Morena la sigue solapando. A los cuatro vientos, Andrés Manuel gritó que iba a echar el aeropuerto de la Ciudad de México, este nuevo aeropuerto, para atrás. Pero a puerta cerrada, con los líderes empresariales del país, les dice que no se preocupen, que lo ve viable y que sí va. En los spots que compartes, tan alegre, tan feliz en redes sociales, califica a los empresarios como rapaces, ruines. Pero en persona los abraza y hasta le da la razón. Yo solamente les pregunto, ¿qué ganan? Que ganan solamente la oportunidad del 2 de julio, gritar a todos, se los dije. Pero miren, esa venganza ciega no nos deja ver que la mafia del poder, en realidad, sigue ahí. Y la mafia del poder se está perpetuando. Con ella tu situación, que te va a dejar igual, sin novia, sin familia, sin trabajo. Y sobre todo, sin el amor paternal de tu líder, Andrés Manuel, que te traicionó. Y sobre todo, tranquilos, porque faltan 23 días y aún es tiempo de reflexionar. Y no sé si tu voto, pero algo que sí puedes reflexionar es tu actitud. La actitud con la que vas a enfrentar, no el proceso de las elecciones, porque esto ya va a terminar en 2, 3 semanas. Sino el resto de tu vida, el resto de la vida política del país. Y bueno, relacionado, resulta que varios, varios, que antes, antes apoyaban al propio Andrés, le dieron una visita al propio Emilio Azcárraga y a Televisa. Y para colmo, Andrés ya juntó a tantas personas en la granja de Morena que estamos esperando la rebelión. Para ellos es confuso saber quién es enemigo o amigo. Pues recordarán que la gente se encuentra como cada año en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Y hoy se plantaron de una manera muy violenta frente a Televisa Chapultepec. Alrededor de 150 integrantes de la CENTE, supuestamente, bloquearon avenida Chapultepec. Pero parece que estos miembros de la coordinadora no les dijeron que Televisa ya es amigo, que incluso se va a cerrar la campaña en el Estadio Azteca. Dicen muchos que fueron a exigir la cancelación de la famosa reforma educativa. Pero a lo mejor fueron simplemente a darle gracias a Televisa por prestar el Azteca para el cierre de campaña. Y tal vez hasta pedir boletos porque ellos quieren ver cuando Belinda le entregue el zapito a Andrés Manuel López Obrador. Recuerden que eso va a suceder en el cierre de campaña de Andrés Manuel. Es en el icónico Estadio Azteca de Televisa, donde cerró campaña en ese entonces el candidato de Televisa, también el presidente hoy Enrique Peña Nieto. Donde cerró campaña en ese entonces también el candidato de Televisa en el 2006, Felipe Calderón, el presidente Calderón. Pues cierra, algunos ya lo tienen como augurio, otros se preguntan coincidencia o destino.